¡Hola! ¿Cómo están dinamitas? Espero que estén bien. Les cuento que estamos en el mirador, estamos camino al nicho, la vista es preciosa, estamos camino por allá para explorar, pero se ve hermoso, hay unas montañas, hay pueblitos aquí, no hay señal. Esto es como una desconexión total del internet y nada, estoy súper emocionada porque esto es como que totalmente nuevo para mí, no suelo visitar mucho el campo y las expectativas con respecto al nicho las tengo súper altas, todas las fotos que busqué en Google, todas las recomendaciones que me hicieron, espectaculares. Así que nada, ¡dentro intro! Estamos bajando las lomas ahora. ¡Llegamos! Lo primero que vemos ahí es un timbiriche, que creo que hay que pagar la entrada ahí, creo, creo, creo que hay canopy tour, yo nunca he hecho canopy, ustedes saben, los que me siguen, desde que fui a las terrazas quiero hacer canopy y desde que fui a Viñadell quiero hacer canopy, así que si hay, lo voy a hacer. ¡Ay, por favor, no se los da! Voy a hacer canopy, hay canopy, Miguel es un penco, es más un penco. Lo vamos a hacer yo y Carlos, Carlos. Somos las personas más valientes del mundo. Mira, pero no me quiero caer, te vas loco, estoy muy cómodo. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Esto es perfecto, la entrada de una película de terror. Hola, estoy Dora. La rubia, las mariposas, las mariposas. ¿A dónde vamos? Canopy. Tengo miedo. ¡Cascada! En las películas de terror, la rubia es la primera que muere. No, claro, porque es la monga. No, siempre es el negro primero y yo soy la rubia. No hay negros aquí. Bueno, Dinamita, vamos a hacer la excursión porque el canopy se demora mucho y no queremos perder tiempo, entonces vamos a adentrarnos. En las montañas. ¡Qué emoción! Tiene toda la pinta de que voy a ser la que sobrevive. O el gordo. Tú sabes qué es. El gordo por la inclusión y eso. Yo sabía que es foda. Mira, eso es bullying y tú tienes un show de libres en línea. Libres en línea de qué mierda. Estas son como las cabañitas para acampar. Si quieres dormir aquí, morí. O sea, tendría que barrer así por el sábano y colchones y todo eso, ¿no? No, pero que no pudiera dormir aquí los bichos. Todo es muy verde. Eso sí. Todo es súper verde. Estoy emocionada, cabrero. Estoy súper emocionada, la verdad. Presentamos al árbol nacional de Cuba, la reystonea regia. Muy perra ella, regia. Regia, mami. Ahora me tiro un coco. La talla es que yo creo que esto que estamos haciendo nosotros llevaba un guía. Pero no lo pagamos. Y como nos metimos por ahí para allá, no puedo creer que debemos cruzar ese bus. Ay, marica, qué mierda. Mira, vamos debajo, dime. Ay, que me caigo. ¡Miguel! ¿Esto fue de verdad? Déjame ir con Miguel. Arrastrada así por el piso. Ay, me veo. Ay, espérate que tú lo aguantes pedazos. ¡Va, Mariatú, va! Maricón, yo le hice con más gente de lo que tú. ¡Mapa, qué lindo! Yo quiero una foto ahí. Otro puente. Den like si quieren ver al final del video que yo me tire por ahí. Porque lo voy a hacer. ¡Mapa, qué lindo! Literal, expectativas cumplidas. Estoy impactada con la belleza de este lugar. Te lo juro. Miren, voy a intentar brincar para allá para hacerme una foto. ¡Ah! Dinamitas, estoy súper emocionada. Han salido unas fotazas ahí. Bueno, yo literal hasta me encuentro, ¿eh? Estaba con todos los días hablando de mí. ¡Ah! Una mentira. Dinamitas, unas fotos preciosas. Esto está hermoso. Mira, gracias. Lo que sea que exista. Que nos permitió no irnos y venir aquí. Gracias, Carlos. No, literal. Esto es precioso. Y todavía siento que nos falta muchísimo por descubrir. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos a seguir subiendo. Al parecer, yo no sabía. Pero se puede subir por la parte de arriba de esta cascada. ¿Qué hay? ¿Ora cascada? ¿O un manantial? No, no es una cascada así. Es como un charco. ¡Vamos! ¡Papá! Díganme, esto se está escurriando para... Todo duele. Otro puente. Y hay que cruzar eso. Yo no sé en nada. ¡Dina! No, no, un twerk. Ponte tú y Emma ahí en el medio puente. ¡Emma, twerk! En el medio puente. Emma, focus. Estoy súper fatigada. Creo que estamos llegando. ¡Uy! ¡Qué precioso, papá! ¡Métete, Emma! Yo no sé nadar. ¡Miren qué lindo! Pero sinceramente me gustó más la otra. La de los enamorados. ¿Dónde vamos ahora? A la cima de lo que está en el mirador. Vamos para el mirador. Bueno. ¿Qué a niveles? ¡Qué hambre! Vamos camino al mirador. Prepárense para la vista hermosa que van a ver. Bueno, vamos a bajar para allá abajo. Pero Carlos nunca ha bajado. Así que nos vamos a riesgar. Vamos a ser principiantes todos. A riesgar. ¡Qué lindo, mi mejor amigo, chicos! ¡Qué monte! Allá lo que hay es un monte. Lo que yo creo es que esto es la forma de bajar o subir. No por escalera, sino en plan tipo escalada. A ver, porque miren cómo están las condiciones de este monte. Seguimos caminando el monte. Ya casi estamos llegando a Guatemala. ¡Seguimos! ¡Seguimos y paramos no! ¡Hasta mañana y nos paramos! ¡Qué locura! Me voy a tirar. Esto es por ustedes, Dinamita. Bueno, bebés. Ya hicimos todas las fotos que íbamos a hacer. Ya vimos todas las cascadas. Vamos a ir ahora para la entrada para hacer el canopy que ya lo pagamos yo, Miguel y Carlos. Y luego eso a almorzar. Porque nos vienen a recoger a eso de las 3 y media. Pero lo hemos pasado genial. La verdad, hayan salido unas fotos hermosas. Carlos me acaba de decir que falta una cascada. La de los 3 de cero. ¿Cómo es la leyenda? Se cuenta de que tiran una moneda. Después te tiras de la cascada que está súper alta. Es la más alta de todas. Ah, bueno. Ya por ahí yo no paso. Y se te cumplen los 3 de cero que hayas pedido. O sea, por eso se llama los 3 de cero. Javi, pero hay que tirarse de la cascada obligado. Parece que como es un reto tan fuerte tirarse de ahí, por eso es que el... Y después viene el que inventó la moneda, es que después viene el que inventó la leyenda a coger las monedas que abajo tiene una rengla. Es que eso no hay manera de cogerlas. Bueno, tal vez pasemos por ahí a ver la cascada, pero no a tirarnos. Bueno, bebés, hicimos una pequeña parada antes del canopy y todo lo demás para almorzar. Porque nosotros no hemos ni desayunado, literal. Tenemos un hambre. Andamos con unas galletitas y unos refrescos por ahí. Según nos explicó, hay pollo, que es como bistec de pechuga de pollo. No, de pechuga, no, de pollo normal, pero yo bistec en 2.50. Y el cerdo, que está el bistec grillé y las lonjas, en 2.90. Nos parecen unos buenos precios, la verdad. Literal, creo que son los mejores precios que hemos visto aquí. ¿No es la baby? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que estén mejor que los de las piñacoladas. Esperemos, sí, sí, literalmente. No, no, exacto. Esto es estatal normal. Tú sabes que cuando nosotros fuimos a las puertas, tú no estabas súper bien. No, no, por ello he comido bien. Eso, eso. Bueno, nada, eso vamos a comer y ahora les mostramos el plato y la calidad y todo eso. El cerdo también sale en bistec o en lonjas con vegetales. Cualquiera de las dos opciones del pollo salen 255 pesos con una guarnición de arroz y vegetales. Y del cerdo salen 295 también con una guarnición de arroz y vegetales. ¿Y cuál es la diferencia entre las lonjas y el bistec? El bistec, bueno, si lo conoces que es bistec. El bistec picadito es como... La cerveza no nos ha vuelto a entrar. Pero bueno. ¿Jugos naturales no decís? Jugo natural de guayaba. ¿Y café hay? Café también. Pero bueno, normalmente se toma después de la comida. Sí, claro, claro. No, yo quiero ahora con la comida un refresco de cola y después un café. Bueno, ahora nos vinieron a decir de que había ajíaco porque escuchó que teníamos frío. Mis jeramitas saben que esta es una de mis comidas favoritas. Está riquísimo, déjame decirte. Lo mejor que teníamos más, obviamente. Pero está súper rico. Terminamos de comer. Yo sinceramente lo que tengo ahora es un sueño, que si veo una cama voy para arriba de ella. Pero aún así hay que sobreponerse y vamos para arriba del canopy. La he pasado genial, la verdad. Súper genial. La corona, ¿ustedes están guardando ahí? No, caballeros. Les presento al guía y los ánimos que nos dan. Igual, si vas a hacer restaurantes, estaban vendiendo perros. Aquí que te vas a caer. Aquí que se lo conoces. No puedo montarme con la cámara porque puedo morir. Voy a hacer todo lo posible, pero aunque sea el teléfono, cogerlo. No puedo. Mija, pero es ahí, ahí. Y es rápido. A ver, lo que me vaya a frenar es que... Y es rápido. Eso pasa rápido. Ah, mija, pero si no pasa rápido, si puedo... El guía les va a coger la seguridad de ustedes, que es la azuleza que tienen ustedes. Se va a ponerle el cable. Cualquier cosa, es un resbalón, un tropezón, un mareo, no se caigan y no llegan al piso. Cuando lleguen, se paran de frente al guía, así, mira. Las manos, la ponen así. El guía les va a estar ofreciendo su rodilla. Cede, porque ve, poliador no llega en alguno de los cables. Ajá. Se paran encima de la rodilla el guía y haciendo una barra, el guía los va a conectar. Una vez conectado, la mano que no tiene guante, me la ponen aquí arriba. Ajá. La que tiene guante, me la ponen detrás del lombo. Fregando. ¿Ves? Ese va a ser su freno y su timón de cola. Vale. Su timón de cola porque hay cables altos. El aire o ustedes simplemente se giran. Con esa mano van a hacer cabalos. Vuelve, vuelve. Yo me voy a... Y de freno, de freno, porque el día que está allá, le va a hacer este tipo de señas. Cuando el deje así, ustedes, apretando el cable hacia abajo, van a ser capaces de frenar. ¿Para dónde? Para abajo. Sí, así, mira, así, para abajo. No me lo aguanten. Ah, no me lo aguanten. No me lo aguanten, así no me lo aguanten. Es presionarlo. Es? Es presionarlo. Si no ponen con esa mano, la que no llevan guante, la quitan y la ponen aquí. Y apretan para abajo. Vale. La mano que tienen guante, no me la pongan aquí adelante. Vale. Y la que no tienen guante, tampoco. En la que tiene guante, te coge un dedo y te lo deja negro. El de adelante ahí. Y la que no tiene guante, yo no sé si te pica un dedo o yo no sé lo que te haga. No. No, parce, eso me va a miedo. No, parce, eso me va a miedo. Se los recomiendo muchísimo El canopy, el nicho, el lugar Está precioso, se come rico Se pasa súper bien, espectacular Me voy de aquí súper 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 feliz Y creo que voy a despedir el video de aquí Ya, ¿no? Ya tenemos el tercio de atrás Y así que ya, voy a despedir el video Espero que les haya gustado, si fue así Déjenme un like y comenten ahí abajo si les gustaría que explorara más lugares de Cuba Que fuera a otros lugares A mí la verdad es que me encantó la experiencia Me voy de Cienfuegos súper contenta Vaya, amé estar aquí, gracias a Dios Que no me fui ayer, o sea que no me fui hoy Y vine al nicho, me di la oportunidad de explorar algo nuevo Porque a veces uno está acostumbrado a la ciudad, a lo mismo Y le daba miedo este tipo de experiencia Pero la verdad que fue espectacular La pasé genial Estoy cansada, sí Pero no importa Fue increíble Hice muchísimas fotos Y ya el resto del viaje de Cienfuegos Se los voy a estar documentando en Instagram Así que síganme por allá Para que vean las fotos, los reels Hice muchísimas cosas Me grabé en el Canon, visto, es capaz Así que nada, dinamita Si les gustó este video denle like Suscríbanse al canal Recuerden que no existe es imposible No existe, si tienen un sueño Corren y consiganlo Les mando un super besi Y... Y... Chaui Y no íbamos a ver esto Que es lo más lindo que tiene que ver Papi Porque no lo está cobriendo No hay nada 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 No hay nada